Ana Boyer y Fernando Verdasco están organizando una boda por todo lo alto que tendrá lugar en las Bahamas pero que está dando mucho que hablar, más incluso de lo que ellos hubieran pretendido. La pareja anunció a través de su revista de cabecera que se casaban y que sería en las islas el día 8 de diciembre, pero luego todo han sido problemas en torno a esto. En un principio fue la familia de Fernando Verdasco la que ocasionó confusión en torno a todo lo relacionado con la boda, ya que ninguno parecía saber a ciencia cierta cuando se iba a celebrar ni dónde. Esto hizo que se levantaran muchas sospechas en torno a la organización de la boda y la decisión de celebrarla en una isla de las Bahamas, ya que no es precisamente económico. Al parecer, la decisión de celebrar el enlace allí era porque no querían que fueran muchas personas y así evitar que gente que solo quiere ir por postureo no lo haga, al ser un lugar lejano y poco asequible. Ahora parece que hay otra persona que Ana Boyer no quiere que esté presente en su boda con Verdasco y es, nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa, la pareja de su madre Isabel Preisler. Según ha informado Jaleos en el Español alguien muy cercano a Ana Boyer, no querría que Vargas Llosa estuviera presente en su boda porque, además, tendría que hacerse la primera foto con él en un día tan especial para la hija de Isabel Preisler, algo que no le hace demasiada gracia. Sin ir más lejos, con Tamara Falcoya tiene varias fotografías en algunos posados, pero con Ana Boyer aún no hay ninguna. Sin embargo, sabe que es la pareja de su madre y no tiene otra opción más que aguantarse.